¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos otra vez. Epic Games nos regala también Never Alone hasta el 27 a las 5 de la tarde. Esta maravillosa aventura, juego rompecabezas y plataformas que no os podéis perder. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!